A seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner Hola, en el día de la mujer, ¿a quién le quiere mandar un saludito? A la mamá No, pues en especial a mi mamá, ella pues al resto del salón de once de la Rosa María ¿Y ya? ¿Y a la novia? No tengo Hola, le quisiera mandar un saludo a las mujeres, un feliz día y en especial a mi mamá y a mis tías Le envío un saludo muy especial a todas las mujeres cercanas a mi, de un feliz día de la mujer y que la pasen bien, que sigan de luchadoras, que sigan de fuertes ante todo Un saludo muy especial para todas las mujeres, ya que son unos seres muy lindos que sin ellas la vida no tendría sentido, muy especial son ellas, muy especial mi señora, mi hija y de todas maneras, y todas estas niñas que hoy en día, que hoy en día están con un tierno de mujer que es rico, que valoren la vida, que se quieran mucho, que se respeten mucho para que verdaderamente sean unas grandes mujeres Bueno, a pesar de que yo considero que a las mujeres se les debe celebrar todos los días un feliz día para cada una de ellas y que son unas tesas he estado pensando seriamente en ponerme los zapatos de una mujer, pero ese es el más difícil de todos así que muchas gracias por acompañarnos en todo y feliz día Bueno, para mandarle un saludito a mi mamá y que feliz día a la mujer y a toda mi familia, a mis hermanos, mis hermanas y todos mis amigos Hola, hola, quiero mandarles un saludo a todas las mujeres del municipio de Sonson y en especial a mi mamá, a mis hermanas y a mis amigas Ah, no, yo le quiero un saludo a todas las mujeres de Sonson, especialmente a mi mamá todas mis amigas y admiradoras A mis amigas